Un poque pero con chuleta de cerdo y si quedó pasada de lanza 200 gramos de arroz lavado y 200 gramos de agua Lo mandas a la estufa, le prendes el fuego Ya que empieza a hervir, le pegas una revolvidita aquí de volada Pones un plástico o algo para tapar lo machín para que no salga vapor Hasta un trapo le puedes poner si tienes Lo tapas Le bajamos al fuego como por ahí así Es como que así Y ahí se queda bien tapado Después de 15 minutos lo apagas y lo retiras de la estufa Vamos a picar pepino, zanahoria y aguacate en cuadritos lo más pequeñitos que te salgan Y también vamos a picar ajo y un buen trozo de jengibre Y esto va a ser para marinar la chuleta de cerdo Y por otro lado vamos a ir preparando un aderezo de chipotle, mayonesa, crema, salsa de chipotle Si tienes macha le puedes poner opcional, lo revuelves, poquita sal y ya quedó El arroz ya quedó después de 15 minutos Y al cerdo le vamos a poner el jengibre, el ajo, salsa de soya, sal con ajo, paprika y sazonador asiático Lo aventamos al sartén, lo guisamos Al aderezo de chipotle le vamos a meter surimi picado bien finito Servimos pepino, zanahoria, queso crema, aguacate, la chuleta de cerdo, el aderecito de surimi con chipotle Y listo papá, sale que tengamos ya, bye